Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y sorpresa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Y tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé A mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor De un perdedor Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo Que a Ashley escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda Que les va a encantar también a ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empajar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Como quisiera Ser más como ella ¿En qué momento decidiste De dejar de amar? De dejar de amar Ella que te da Que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Y ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Y ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas ¿Cómo quisiera Ser más como ella? Me debía haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota y hacer, no hay nada que hacer Sé que te vas, y algo en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va, como quisiera A veces quisiera, a veces quisiera Ser más como ella Matisse! ¡Gracias! ¿Por qué hoy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé, con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarme, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar, con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar, dejarte escapar, sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Te da igual Siento que tocarme ahora Te da igual Cada vez hay más temores Crece como Yedralaym Seguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Esa es la verdad No me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar No me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Ahí les va otra nueva. Ahora que por fin ya he logrado no pensarte demasiado, tu pregunta sobre mí. Ahora que mis ojos se han secado, que en mi cama no te extraño, llegas solo a confundir. Que te da el derecho de hacerme dudar, si tú fuiste el primero en dejarme de amar. Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí, en donde me rompiste en dos el corazón, y a ti no te importó. Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí, que fue la última vez, ya deja de insistir. Quédate lejos sin mí. Perdón, pero he seguido adelante. Ya no sirve más tu llave, protegí mi corazón. Que te da el derecho de querer regresar, si tú fuiste el primero en dejarme de amar. Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí, en donde me rompiste en dos el corazón, y a ti no te importó. Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí, que fue la última vez, ya deja de insistir. Quédate lejos sin mí. Oye, baby, yo sé que te fallé. Que yo no quito lo mucho que te adoré. Y pasa el tiempo y llego por volverte a ver. En mi cuerpo quedó impregnada tú a tu piel. Dices que me corre de lejos, que prefieres un amor bonito y más sincero. Cada vez que intento verme en el espejo, lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo, baby. Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí, en donde me rompiste en dos el corazón, y a ti no te importó. Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí, que fue la última vez, ya deja de insistir. Quédate lejos sin mí. Quédate lejos sin mí. Gracias. Desde Colombia está México, parceros. Gracias. Muchas gracias. 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 Ahí les va otra nueva. Ahí les va otra nueva. Ahora que por fin ya he logrado no pensarte demasiado tu pregunta sobre mí. Ahora que mis ojos se han secado que en mi cama no te extraño llegas solo a confundir. Que te da el derecho de hacerme dudar si tu fuiste el primero en dejarme de amar. Quédate ahí. Quédate ahí. Que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí. En donde me rompiste en dos el corazón. Y a ti no te importó. Por eso que haces aquí. Lastimarnos. Lastimarnos ya no tiene caso. Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí. Que fue la última vez ya deja de insistir. Y quédate lejos sin mí. Perdón, pero he seguido adelante. Ya no sirve más tu llave. Protegí mi corazón. Que te da el derecho de querer regresar si tu fuiste el primero en dejarme de amar. Quédate ahí. Quédate ahí. Que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí. En donde me rompiste en dos el corazón. Y a ti no te importó. Por eso que haces aquí. Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí. Que fue la última vez ya deja de insistir. Quédate lejos sin mí. Oye, baby. Yo sé que te fallé. Que yo me quito a lo mucho que te adoré. Y pasa el tiempo y llego por volver esta vez. De mi cuerpo que viene frenada tú a tu pie. Dices que me corre de lejos. Que prefieres un amor bonito y más sincero. Cada vez que intento verme en el espejo. Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo, baby. Quédate ahí. Que cerca me haces tanto daño. Déjame aquí. En donde me rompiste en dos el corazón. Y a ti no te importó. Por eso que haces aquí. Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí. Que fue la última vez ya deja de insistir. Quédate lejos sin mí. Sin mí. No. 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 Muchas gracias. Muchas gracias Perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque sé y no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Te dar escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasadas Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Dímelo ¿Qué no supe hacerlo? ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di para que te quisieras? Que no escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasadas Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que no escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado mujer de tu pi svenx En la novel tua vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!